Desde el Movimiento de Jóvenes Ambientalistas se considera que hay complicidad del Estado de Nicaragua en la invasión de colonos de tierras indígenas, señaló Raomir Manzanares. La verdad que no esperamos nada del ejército, porque tenemos información también que es parte del ejército, retirados del ejército, que están utilizando esa misma tierra. Entonces aquí lo que hay que hacer es un llamado urgente a las autoridades internacionales de derechos humanos, porque quien está sufriendo ahí es la población nativa y el extermino en masa del bosque. Nosotros nos preocupa mucho, lamentamos mucho lo que está pasando, pero esta es una situación de muchos años atrás de la toma de tierra para ocuparla para la agricultura y inmediatamente el tema de la ubicación de ganado. Y ahí vas a ver muchas personas que tienen conexión directa con el ejército y agentes del gobierno que operan en esa zona. En esa misma línea, organismos de derechos humanos acusan directamente a las autoridades de seguridad del país por permitir asesinatos de personas que defienden su derecho a la propiedad. El asesinato, la ejecución, esos crímenes solo son posibles por la permisibilidad del Estado. Aquí hay, en los crímenes contra estas comunidades, y similar a lo que pasa con el campesinado, esto hay un patrón de una sistemática y grave violación a los derechos humanos como privar de la vida de forma violenta. Esto solo es posible con la complicidad directa del Estado, no solo las instituciones administrativas que debieron desde hace años sanear de conformidad a la ley que regula la tenencia y la propiedad de las tierras indígenas. Marcos Medina, Noticias 12.